Ya puedes conseguir tu revista Bows al carrer del 1 de junio en tu kiosco habitual. La portada de este mes corresponde al toro en maromado de Benavente, foto realizada por nuestro colaborador Raúl Barbero. Además de la editorial de nuestro director titulada, Mariposas negras en el aire. Y de los apartados habituales como noticias de actualidad. El pilomet. Hemos preparado artículos de diferentes pueblos que recientemente han celebrado festejos taurinos como museros. Puerto de Sagunto. Monserrat. Masamagre. San Vicente de Piedraíta. Fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer de la Valle de Uixó. La Alcora. Oropesa del Mar. La Foya. San Jordi. Elsie Barsos. Onda. Monobar. En cuanto a reportajes te hemos preparado la preparación de los recortadores. Del ruedo a la cocina por Javier Chozas. El toro de Benavente. Así fue. Así es. Feria de San Jorge en Zaragoza. Gelsa. Concurso de Recortes en Teruel. San Isidro en Funes. Villafranca. Gelsa. Fiestas de San Marcos en Beas de Segura. Fiestas de San Marcos en Arroyo de Lojanco. Mas de Barberans. Alto B. Colmenar de Oreja. Concurso de Recortes en las Ventas. Coveña. Villar de Cañas. Talamanca del Jadama. Calamonte. Rincón del Obispo. San Martín de la Vega. Corrida Camarguesa. En Algués Vives. Saint Lauren. Langlade. Vestric. Palabas Les Flots. Abrivados en Moos. La Geosa. En Portugal. Y para que no te pierdas ningún acto taurino. Hemos preparado el calendario de todos los pueblos de España, Francia y Portugal de la primera quincena de junio. Oferta exclusiva para suscriptores. Elige la oferta que mejor se adapte a tus necesidades. Consigue tu puzzle 3D. Con la primera entrega el 15 de junio. Con la primera entrega el 15 de junio. Con la primera entrega el 15 de junio. Con la primera entrega el 15 de junio.